¿La alimentación también puede afectar a la boya ambiental? Mucho. La alimentación es un factor ambiental que impacta mucho en nuestra salud, pero la forma en la que nosotros nos alimentamos impacta mucho en la salud del planeta. Uno de los principales ensayos clínicos que tenemos en India Alimentación es el Predimed Plus, que es multicéntrico, se lleva a cabo en 23 centros de toda España, y que el 31 de diciembre en la revista Nature Communications sacó un editorial mencionando los 11 ensayos clínicos más importantes en el mundo, y Predimed Plus era uno de ellos, tenemos 6.800 pacientes en toda España, que llevamos 6 años haciéndoles una intervención para la pérdida de peso, y justamente este año pasado hemos publicado algunos artículos en los que vemos cómo cuando los pacientes aumentan su adherencia a la dieta mediterránea, esto se asocia a una reducción en la emisión de gases con efecto invernadero, también se asocia a un menor agotamiento del suelo con diferentes marcadores que nos sirven para relacionar los nutrientes y los alimentos con la cantidad de energía, la eficiencia energética, en términos de cuánta energía hay que invertir para producir ese alimento y cuánta energía se obtiene de él. Entonces, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una gran aliada para la salud de las personas, es una gran aliada para la salud del planeta.